Corazón Herido Me siento que me has olvidado, mi chiquilla linda, dime por qué Me siento que me has olvidado, mi chiquilla linda, dime por qué Ya no preguntas por mí, te busco, no estás ahí Si hasta ayer había cariño, tanto amor te echaste a lo lindo Si hasta ayer había cariño, tanto amor te echaste a lo lindo Alimentaré tu alma con mis canciones, chiquita bonita, como te quiero Adiós amor Yo me voy muy lejos Ya no eres la misma que conocí Adiós amor Yo me voy muy lejos Ya no eres la misma que conocí Si te preguntan por mí, respóndeles no lo vi Por tu amor yo vine llorando, porque yo te sigo amando Por tu amor yo vine llorando, porque yo te sigo amando Estudio Rich Ray, donde los artistas están de moda Mirame, soy yo, cariñito de mi vida He vuelto por ti, porque tú eres mi alegría Mirame, soy yo, cariñito de mi vida He vuelto por ti, porque tú eres mi alegría Vamos Wilder Matos, Cristian Machuca ¡Epa! Corazón herido